Estamos presentando hoy un vehículo que vino de la Dirección General de Cultura y Educación a través de una gestión de la diputada María del Carmen Panribas. Realmente ha sido rápida esta gestión, necesitamos un vehículo con fines didácticos para tanto la enseñanza en electromecánica como en los cursos de educación no formal que hacemos en las noches y esto nos ha venido de una manera maravillosa puesto que fue muy poco el tiempo que se tardó en la gestión y además el vehículo, un Peugeot 306, muy bueno, donde hay que hacerle unas reparaciones de motor y muy poquitos detalles, lo cual va a hacer que rápidamente en el transcurso de pocos meses lo podamos tener en funcionamiento. Así que muy agradecido a la gestión de María del Carmen porque realmente ella fue la que se movió rápidamente en esta gestión. Bueno, ¿qué uso le van a dar después? El fin es un fin didáctico, exclusivamente didáctico, de enseñanza y aprendizaje ya sea en electromecánica en la segunda parte del año, para los chicos del último año como también para la formación o educación no formal que estamos haciendo durante las noches en cursos que está haciendo el Ministerio de Trabajo a través de ESMATA. Entonces tal y así que tenemos acá un docente que es Claudio Ferrari que él es uno de los que va a trabajar más intensamente en esto. Pero indudablemente para poder armar el vehículo vamos también a necesitar gente que está fuera del entorno educativo, así que es muy probable que exalumnos, amigos de la escuela industrial, algunos talleristas, así que desde acá ya estamos convocando alguna rectificadora, etcétera, como para que entre todos podamos brindar un apoyo para poder hacerlo. Diputada, ¿cómo se ha obtenido esta unidad para ser donada? No, simplemente fue a partir de una entrevista que tuve con Silvina Virs, con la Ministra, y Rubén ya me había comentado la necesidad de, bueno, una escuela técnica que tiene mecánica del automotor y que no tenga un vehículo para que los chicos puedan aprender, realmente es casi insólito que falte eso como material didáctico. Cuando se lo plantea la Ministra enseguida, bueno, me explicó que ya otras escuelas técnicas tenían porque hay coches en desuso en la dirección de escuelas que los ceden para uso de material, como uso de material didáctico. Y en realidad esto tiene que ver con la importancia que se le está dando a la educación técnica, que pasó de ser en la década de los 90 con el desarme que se hizo de la educación técnica, porque como era una economía que se planteaba únicamente formar personas que brindaran servicios, era lo único para el modelo de país de los 90. Al cambiar esto a partir de la presidencia de Néstor Kirchner, empieza fuertemente la apuesta a que formemos técnicos en nuestro país. Ya este año, bueno, los chicos de la escuela técnica con el sexto año hacen la secundaria y con un año más, el séptimo año que va a empezar a partir del 2013, van a tener una formación de técnicos. Hay una fuerte apuesta desde la Nación, desde la provincia también, para formar técnicos que es lo que nuestro modelo de país necesita. Mi intendente está visitando la escuela y hay algunas refacciones en el establecimiento. Sí, con alegría podemos decir que se ha iniciado la obra que va a ser el Zoom para la escuela técnica, una obra que ya había sido reclamada por la escuela y que en una oportunidad con la Agencia de Desarrollo tuvimos con el expresidente Néstor Kirchner, en su momento era recién asumido como diputado, nos atendió con la Agencia de Desarrollo y dentro de las obras planteadas se le pidió esta obra. Igual, después de un tiempo de espera, gracias a Dios podemos informar que la obra está iniciándose, ya está la compañía, la empresa que ha ganado la licitación, así que bueno, una obra más que vamos a poder proyectar en este bragado. Gracias. 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 Gracias.